Hola chicos y yo estamos aquí en un nuevo video para este canal Hoy estamos aquí con Freefy Bueno, hoy Pues les quiero decir Que por favor se suscriban Y danle like Nos darían mucho apoyo Y se les agradecería Hoy jugaremos En modo Ataque Si, modo ataque Esperamos adentrar Si es que adentramos algún día Se carga Bueno, ya Esperamos A que eso cargue Bueno Vamos Ascendiente En modo Ascendiente Si Para empezar Esta partida Si, es donde uno tiene que botar un poco de zombies Y bueno Empezar Aquí Bueno Aquí estamos jugando Uy, yo no sé por qué Pero Siempre Tenemos que Disparar Hacia la cabeza Para Poder Como era el más fácil Eh Pero Ay Tiro la bomba De esto No lo puedo creer Amigos Bueno Eh Aquí Me faltan 34 zombies Por matar Todavía 32 En sí Yo creo Que Sería mejor Si cada uno Nos viviéramos Por Pero No Bueno Esperar A que se hagan 25 zombies Más Para matarlos Y Seguimos con el round Dos Entre más Cojemos esto Mejor Eh Recargar Porque Nos estamos Cando sin balas Y Ayudar A matar Zombies Bueno La verdad Que Es un juego Que A mi Me gusta Mucho Eh Es muy divertido Porque Hay muchas personas Que Tú no conoces Y aquí Les puedes Conocer Y todo Además Eh Es muy divertido Pero Necesito Que me dejes En los comentarios Cuál Te gusta Más Si Free Fight O Fortnite Ay Ay Corre 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 Bueno Acá Yo creo Que es donde Viene Lo más Difícil No sé Por qué Eh Mira Bien Bien Por qué Les digo Que Será Ser Lo más Difícil Por esto Bueno Espero que Dejen Su Gran Like Y Suscribirse Y Me bajaron Un poco De sangre Ay Mis amigos Ay No lo veo Deben estar adentro Si Voy adentro Mejor Dentro Y ayudarles a ellos Y que ellos me ayudan a mí Así nos ayudamos entre todos No sé Pero creo Que Voy a subir Videos De GTA 5 Creo que El próximo mes Lo voy a estar subiendo Y También Voy a subir Videos De GTA San Andrea De todo eso Así que Muy atentos Bueno Espero Porque Yo se iba a decir Será que está poniendo Sin efecto Bueno A ver Si Nos faltan Tres Unes Por matar Para pasar Al round Tres No sé lo que digan Ah Pero aquí están Bueno Ya Ah Nos faltan Ya Bueno Ya creo que Hemos pasado Al round Tres Ah Si Me acaba Apareciendo Un letrero Diciendo Que esto Era una casa Embrujada Bueno Siempre hay que matar A este Bueno A todos Pero en especial A este Porque esas bombas Que el tir Que este es un tira Nos pueden hacer daño Y mucho A ver Uy Pero Uy Es que Y los demás Falta uno ¿Será que lo mataron? No sé Me quedé sin palas Cuerra A ver Fíjate Usar Usar No me mataron Me mataron Me mataron Me mataron Por poco Se pensé Que me habían matado Me mataron Siempre Por eso digo Que hay que coger Ese botiquí De emergencia De Para poder Cuando nos lleguen A matar Uy No puedo creerlo Ah Ya Yo pensé Que hayamos muerto Todos Y había acabado No ¿Vieron por qué Les digo Que hay que matar A estos Porque siempre Tiran Eso Eso es lo que Les acabo de decir Que siempre Tiran Eso No quiero Morir Uy Uy Pase me Pegan Eh A ver A ver Tutututurú Mira Que coger No importa Que los demás Se crean Sin eso Lo especial Es que tú Tengas de Ay No puede ser ¿Por qué me están matando? No sé ¿Por qué me matan Tan rápido? Creo que se trajo No sé Bueno Me toco Si ya pasamos A Al son Cuatro No hay que matar A este gigante Que me beba A ver Uy a él No mire Bueno Siempre hay que tirar A él A él Para matarlo Rápido Mira Lo amarillo Eh ¿Por qué se va a ir atrás de mí? No entiendo Se ha ido atrás de mí A toda hora En cuando te vas No No entiendo No entiendo Para nada Bueno Bueno Ahora falta Que me mate Otra vez Eh A ver Hay que tirar Le tirarle Rápido 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 Porque si no Se me ha saltado el tiempo Y No lo matamos Uy Uy Si no me quito Mira Me pega O sea Me mata Me baja la sangre Eso a él A él Tío Bien No puedo No puedo Bueno Eh Sí Como les digo Es que es muy difícil No sé por qué Estamos viviendo tan rápido Lo que sí les digo Es que he recomendado mucho Este juego Es muy divertido En serio Es De lo divertido Que hay Ay Si ven Es lo que les digo Siempre se va atrás de mí Pero por qué Me mata Tan rápido O sea No entiendo No entiendo Porque Me he muerto Como unas siete veces En serio Bueno Ya lo mataron Por lo menos Será obvio Bueno chicos Esto aquí El video de hoy Espero que les haya gustado Y dejen su gran like Y suscríbete Y suscríbete Al canal Me sería de mucha ayuda Hasta la próxima Su gran like